No viene, no viene Bueno bueno gente estamos aquí Un nuevo video para el canal Estamos en Boido Llevamos 13 kills Yo voy 2 de la 13 Acabo de matar Aca me mataron ¿Duo aca? Adelante, adelante Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay No Ay 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 Que no me dejabas ahí Ay 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 Ya моя Ay 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 Timo Match, 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 match 2 kills, 2 kills 2 kills, epic Y la venta, y la venta ¿Quién ha hecho la venta? Madre mía, que final más tenso Denle like si creen que esta partida va a estar tensa desde el final El final le pico Denle like si creen que esta partida va a estar tensa desde el final Eh, denle like Y que hay que ser muy topo Denle like Denle like No estas grabando, empecé a dejar de grabar la pantalla Amigo Y las vendas, quien tiene las vendas hermano Yo no tengo Habian 20 vendas aca Yo no tengo Madre mía, deja en los comentarios si quieren que me digan Ya no es para caer hands Lo siento brother Ok, venimos para acá hermano Mira el drop, mira el drop Ok, sientes No tengo vida, deje mi fusil Joder amigo, atrás, atrás, atrás Están arriba de guarda Por atrás le dieron ¿Qué dije? Madre mía Que final más tenso, espero que no se deje grabar otra vez Aquí está aquí, está aquí Ay, ay, ay Ay, ay Espera, espera hermano A mí A mí A mí Espera No, no, no A por él, a por él, a por él No 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 Viejo Que inbecil que es lo que es No Viejo, que imbecil que es lo que es Deja para ella, maté, enserio vieja me cago Madre mía, Dios Nada más miedo a la puta va a venir gente por la espalda va a venir gente por la espalda va a venir gente por la espalda no, mira aguante el coronavirus, papá, aguante el coronavirus están allá hermano, acá al frente 105, 105 ostia, ostia, ostia que nada hay gente en el agua, gente en el agua no, Matías, podemos morir venga, venga venga, venga ¡se controler! nunca se convirtió, dejó de ir muerto, muerto venga, venga, venga venga, aquí, aquí, en el agua puta que está lejos viejo yo no puedo morir la campaña, tengo tiene gente allá, Matías arriba, arriba arriba venga, fue loquito no, viene por la espalda, mira, Oscar ahí estoy con el tío ayudo ayudo, ayudo, me vienen me vienen ah, bueno y el villón, pues hay lanzaderas, creo, Oscar hay lanzaderas aquí, hay lanzaderas reventadaso reventadaso ¿dónde quedó grito? aquí abajo mío no, que no, le dan, está abajo mío debajo de la construcción no, no, no no, no no ya, se sube Pedro por atrás ah, que nos revienta ya, pues muerto, muerto, muerto tiene el cubo tiene el cubo, tiene el cubo aquí un villón, venga, 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 aquí quizás va un villón, venga, vale eh, Oscar madre mía, gente, acá hay una soldadera la agarro, la agarro, la agarro toma el villón, Oscar final más tenso final más tenso final más tenso final más tenso cinco minutos de grabación, la verdad hay que hacer un video uno de los videos más cortos de cada vez en el canal pero no se olviden darle like, suscribirse para grabar más videos ah, me lo puedo, me caí ahí, todos están ahí, estamos dentro de sonda estamos dentro de sonda bien, mi gente, estamos dentro de sonda como pueden ver ah hay que entrar madre mía, que se me judea la mira ahí va, ahí no, hermano, casi yo me voy a ir para ti ayuda, amiguitos amiguitos Dios que me quemo, que me quemo venido, Oscar venido, Oscar que me quemo no el gran no, ya pudo, oh, cariejo se me buvió, se me buvió estaba en la casa, estaba en la casa ya puedo, oh, cariejo, ni siquiera estaba en sonda hermano pero hijo, que querés quedar, estoy a estar con nosotros pero venid con nosotros pero 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 oca vení para viene otro viene otro y hermano son dos son dos no la podemos perder alguien que me alce no vamos a poder madre mía gente que viene ven 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 se esta curando se esta curando espere al mando por favor ven ven donde esta? donde esta? donde esta? por lo menos chica lo bueno tiene el gancho va que es? mentira mentira que final mas adecente que no hay que? no mentira vos caras que te amo creo que estas escondido esta escondida la rata que final mas tenso gente que final mas tenso 3 vs 3 madre mía que subió que subió que subió que subió que subió que subió no 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 que salto mas olimpico que hay esta? esta 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 Estaba abajo la rata, estaba acá abajo Estaba acá abajo, abajo mío, estaba abajo mío Busca granada, busca granada Ayuda No me matan, me matan, me matan Nooo, te tirete, te tirete Que ruido más intenso No la puedes perder, Óscar No la puedes perder, Óscar Óscar, reíme, hermano Óscar, reíme, hermano Vamos a ahí, 60 Óscar, Óscar, Óscar Evita, 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 evita De 3, evita en 3 Buenísimo Epi queen, chavalito No se olviden de denle like, suave Vamos No se olviden de denle like, suave No se olviden de denle like, suave Y compartan para más videos con sus amigos No se olviden Madre mía, 13 kills Acabamos, acá es con 23 kills mi gente No se olviden de denle like y suscribirte Y